Yo soy un hombre sincero, de donde crece la bala, yo soy un hombre sincero, de donde crece la bala, y a ver que morir me quiero, echar mil versos verás, a everybody, guantanamera, 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 guantanamera. No tiene perdón de Dios, el que le pega a una mujer, pero no tiene perdón de Dios, el que le pega a una mujer. Gracias.